Hola, ¿cómo están? Yo soy Ferorda Pilleta y los esperamos este 3 y 14 de junio en el Palacio de los Deportes, que más que Expo 15. Yo voy a estar ahí desfilando en pasarela y en firma de autógrafos y van a haber muchísimas sorpresas más. Van a encontrar todo para sus 15 años y les va a quedar padrísimo. Los esperamos.